Bella noche sin sueño, noche de luna, noche de luna del cariño, dulce conmigo tus brazos son. Noche de acariciarse, como si fuera la vez primera. Es decir, para ti, no para mí, esta noche sin sueño, noche de luna, noche de amor, esta noche de luna. Que para ustedes... ...entre tus ojos, que luz nos da. ... 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